Música Si tu savais, si tu savais, ce que j'ai fait dans mon passé Si tu savais, si tu savais, je crois que tu serais plus là Mais ça fait rien, non ça fait rien, tu connais tout juste ma voix Mais ça fait rien, non ça fait rien, je crois que c'est mieux comme ça Comme chantait Léo Ferré, avec le temps va tout s'en va Les pires moments de ma vie se sont enfuis sous ton regard Mais tu sais pas, non tu sais pas, ce qui se passe dans mon corps Mais tu sais pas, non tu sais pas, je suis déjà à moitié mort Si je pouvais, si je pouvais Nos encontramos en la Plaza Vicente Espinel, en Sabinillas Donde hoy jueves 15 de agosto, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva Ha organizado el Día del Turista Como ven a mis espaldas, la Escuela de Baile de Cristina Seguin Ya está enseñando todo su espectáculo Y nosotros vamos a seguir mostrándoos lo que en esta plaza ocurra La Sous-Über Porque el rocío se va, porque el rocío se va, por el que no está temprana, cada día te escuchará, y ganta por Sevilla Y a la luz de la mañana, ya vive todo el rocío, y se escucha la campana, pero pa' aquí, pero pa' aquí, quiero morir con ti Llevo un traje corto, con mucha alegancia Con mucha alegancia, que un traje corto, con mucha alegancia Que un traje corto, con mucha alegancia Con mucha alegancia, y ante el peregrino, guarda la distancia Y ante el peregrino, guarda la distancia Es para ser los cielos, además de llevar en el sombrero la campana Y ante el peregrino, guarda la distancia Y a correr al romero, es un candidato La parada, la bestiaba alcanzada, mi hermano puede cantar La bestiaba alcanzada, mi hermano puede cantar Esto es el rocío, el rocío manda, el rocío manda No quiere hacer el camino de la noche a la mañana Y ante el peregrino, guarda la distancia Cuando te peinas sola, cuando te envía la laguna, cuando te peinas sola. Si pudiera andar las 24 horas del día, con el sentinero de Luzbalá, con semillas marimellas, para ponerte besada. ¡Ale! 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 De mi servilla, para de las morales, por un oriente y por un contraste, fuerte a fuerte. ¡Ole con ole! ¡Levanto para adentro con tu camino! ¡Levanto para adentro para ti ser vencido! ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y hola! ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Vuela en ánimo a Sevilla! ¡Tribolosa, humilosa! ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y hola! 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 Gracias. 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 Bueno, pues con el fondo de Mala Manera tenemos ya aquí a Cristina Seguín. Cristina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, hoy y esta mañana que nos habéis ofrecido un espectáculo muy importante y bueno, supongo que para ti también es positivo que se hagan este tipo de eventos para el lucimiento de las niñas. La verdad es que ellas lo disfrutan mucho, pasamos un ratito más agradable. Estamos aquí casi como de feria y todo por ellas, ¿no? Porque se diviertan, lo pasen bien y vean un poco reconocido el trabajo y el esfuerzo que hacen durante todo el año. Bueno, además, Cristina, hay que decir que este es un evento, el Día del Turista, en el que vienen muchos vecinos, sí, pero también muchos extranjeros que se quedan encantados con el flamenco. La verdad es que les gusta mucho, hay gente muy divertida que se presta a bailar con todos y a disfrutarlo con todas nosotras, ¿no? Y también cuscarles un poquito en esa cultura. Bueno, además, Cristina, os hemos visto bailando con una rumbita de mala manera, ¿qué tal la experiencia? Muy bien, la verdad que son súper divertidos y lo estamos pasando genial. Pues muchísimas gracias y sigue disfrutando. A vosotros, gracias. A vosotros, gracias. ¿Se ha comprado un merc?] Sí, 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 sí ¿Qué te puedo creer? ¿Qué le voy a poner aquí? Voy a comprar ahora la trompeta de esa de plata Anda ¿Qué tiene que estar solo así? Los platones Esta es la sobrita de mi hijo puta ¿Qué le digo puta? ¿Y da buena gente? ¿Qué está en todos lados? ¿Qué tiene que salir en todos lados? Agua dulce En vez de aire, aire, aire Hacemos agua Agua Nosotros que somos de Tarifa Y aquí no de Tarifa Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Chamos, pasemos buena tarde Vámonos Gracias ¡Toma! Tras la actuación de la Escuela de Baile de Cristina Seguín El grupo de Tarifa, Mala Manera Hacía vibrar a los presentes Con un concierto que se prolongó hasta las 7 de la tarde Y ahora López Se encontró a su amada Y hace tanto tiempo Y me alegro tanto No me lo pegaba Y ella no hay pregunta No hay pregunta Nada personal ¿Qué ha aceptado haciendo? Un lobo le responde Todos igual ¿Qué día más bueno? ¿Y cómo brilla el sol? Ay, mi No es un poco raro Parame que estamos ya tanto calo Bueno, bueno, loro Tengo que dejarte Me están esperando No encontraré Voy a anar con la parte ¡Como! ¡Como! Vámonos, ¿cómo dices? ¡Como! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, caballero, ¿qué tal? Tiene Cacaruca. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa ya? Bueno, ¿usted también de la línea? De la línea no, de la estación de San Roque. Vale, de la estación de San Roque. Ah, esta, esta de la línea. Bueno, ¿cómo se lo está pasando? De puta madre. ¿Y del grupo qué tal, le gusta? El grupo, a mala manera, es mi ídolo. ¿En serio, no? Por mi tío de mi alma. Bueno, ya se han escapado unos pocos ya, ¿eh? Mi hermano se ha desconectado ya, se ha ido, se ha ido. Bueno, ¿qué se quedan aquí durante unos días o solamente han venido para hoy? No, venimos porque tenemos amistad de aquí y bueno, hemos venido a pasar días y si es posible la noche. Bueno, pues oiga, dígale a la gente que nos ve de sus casas para la siguiente fiesta que tengamos que no se la pierdan. Que no, que no dejen de venir, que aquí se pasa del carao. Muchas gracias. Venga, a ti. Venga, a ti. Gema Vélez ofreció a los asistentes una exhibición de esta modalidad deportiva. Gema Vélez ofreció a los asistentes unaigh марia. La vida es bonita, me voy a ver con un figurito de un vestido Te vas con esa pánica de un callejón mío Te vuelvo a irme con el aro que está ya medido Me sigo papi en la nave a mano derecha O me da la reintensión y las llaves Igual que tú no sabes nada de eso Bienvenido a mi galaxia Somos los reyes, así que respeten nuestras leyes ¡Gracias! 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 Las actuaciones programadas para este día finalizaban con la presencia del coro Asabam. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!